Un, 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 unos por otros paro por paro se aprende Que un teniendo barrio te va mal si la mecha prende No siempre te respaldan los que dicen serlo todo entiende La calle solo enseña, la calle nunca defiende Solo dependes de tu mismo, por mas que lo diga no existe el carnalismo Yo si te ataco tu lo sientes como un sismo Conocedor de rap, de talentos y de ritmo Si estas adentro topale no queda de otra Lo mas necesario defenderte es lo que importa Y no respeta cuando la fuerza se agota De tantos problemas sientes que cabeza explota Voy por lo mio, giga pollo al que me apoya Les das la mano y con la misma te degollan Se va pa' abajo, no agradece, solo arrolla Valiendo todo y el rap vale mas que cualquier joya Aquí andamos controlando, puro vato malandro Meterte pa'l terreno y te damos para abajo Con el pinche safe de la calle sin locos Aquí cotorreando con todo el bandón Soy el pinche uso que nadie lo baja De este pinche trono aquí atrizando Con toda mi flota saquen de este churro para andar Bien demagrado con la pinche raza de mi pinche barrio Aquí en esta vida a nadie me le dejo Porque yo soy un pinche sureño Pero en esta vida me gané Un poco de respeto Como dijo Skun A nadie se le deje Cabrón Siga adelante y verá que va a ser tu maleante Aquí con la Revolución Flow Es ilusión Ando rolando con puro vato malandro Sigo en el mismo jale cabrón Rima, lírica y flow es lo que he conseguido Mejor tranquilo y vete acostumbrando Porque no voy a parar Porque simplemente nací pa' rapear Es muy difícil de tumbarme, de llegarme Y de pararme Yo sigo radicando con los sureños Que transa mi happy Rólame ese leño Y si los contra se alebrezan Les doy fire Pa' que guache que nos brome Que le calen mendiga Bola de votos Llévesela tranqui Si no te forran de plomo Andan drogados en el barrio Repelime Somos conocidos Por tumbar a los contrarios Yo sigo aquí Donde viven o el street Ablando a mis espaldas Y me piden un fit La calle me enseño Luchar por los sueños Y lo he hecho Yo sigo aquí Donde viven o el street Ablando a mis espaldas Y me piden un fit Un fit La calle me enseño Luchar por los sueños Y lo he hecho hasta hoy Me encanta la calle Donde se viva el 220 El fin que desmadre Esto corre por las venas Como mi música letra Que envenena mi flow Cabrón Yo lo sigo haciendo bien Como de que no Lo que la calle me enseñó Me dio Poco a poco Voy teniendo lo que quiero Mujeres El dinero Todo se presta en el hierro Como me encanta Mi vida de rapero Yo voy sobresaliendo Mientras esa rata Su peso está comiendo Yo lo sigo haciendo Con la revolución Aquí se la lleva En el lomo bro Como todo un lobo Que come a su presa Reza Que la RFM No te llegue de sorpresa Aquí devoramos Lápiz y libreta Oh Lápiz y libreta Es el happy man En la calle yo he vivido Y mucho he aprendido A que nunca me deje De ningún cabrón creído Creído Como los pinches chapetes Que siempre nos han temido Nos han temido Porque nunca saben que hacer Nada más nos miran Y se ponen a correr De mis carnales Ni se diga Puro para arriba Como mi carnalito el capi Pura rima bien fina Como pura cristalina Y se brona Y lo jote carnal Arte del desmadre Es lo que estamos levantando Desde Texas hasta Guanato Se la siguen fletando Junto con el estudio De la Revolución Flow No hay nadie Que nos ponga un stop Somos puro cabrón En esta revolución Con el metro flow No necesitamos de drogas Para seguir escribiendo Primero me gana el respeto De todos y amigos Luego por circunstancias Llegaron los enemigos Pero mire que le cuento En la calle sigo Firme Sigo haciendo realidad Lo que mi pluma escribe Aunque tire mi banda Lo sacan O se sabe que luego Lo bajan Es mejor que nunca Es igual Es que solo llegan Y solo se largan Pero yo la calidad La sigo produciendo Mientras más derramo Tinta mi cruce Va conociendo No le intentes que luego No le intentes que luego Le pierde Ya se sabe que nunca Le muerde Le sigo metiendo Bien recio Y mi música Nunca la comprense Mientras que ustedes Y me piden un pito La calle me enseñó Luchar por los sueños Y lo he hecho hasta hoy Hey 2014 Un saludo para la K La K La K La K La K La K La K